Viva el olor al sol, en la playa, la música no para, el ritmo sube, vamos a bailar Mueve la cadera, siente el calor, deja que la noche nos lleve al amor Con tus movimientos, me tienes hipnotizado, vamos a disfrutar, no mires al pasado Baila conmigo, pegadito Déjate llevar, despacito La música nos une, siente el ritmo, en esta fiesta somos tú y yo Tu cuerpo y el mío, bajo la luna, no pares de moverte, ninguna duda En cada paso me enamoro más, vamos a seguir hasta el final Baila conmigo, pegadito Déjate llevar, despacito La música nos une, siente el ritmo, en esta fiesta somos tú y yo Sube el ritmo, siente la emoción, que no para esta canción Bajo las estrellas, bajo las estrellas, pura conexión, esta noche es nuestra sin convicción Baila conmigo, pegadito Baila conmigo, pegadito Déjate llevar, despacito La música nos une, siente el ritmo, en esta fiesta somos tú y yo Bajo el sol, en la playa, la música no para El ritmo sube, vamos a bailar Baila conmigo, pegadito